Hola, ¿cuál es tu nombre? Pilar Baudón Te podés sacar la mascarilla, Pilar Podés saltar sin mascarilla, ¿ya? Ya, bueno, Pilar Baudón, primera vez acá Vamos a ver qué tal se siente esta experiencia Lo iba a ser increíble La mejor experiencia de tu vida Así que se te viene Oh, ya, vamos 3, 2, 1, ¡vamos! Se ve que ahora se ve, mira Se sale más fácil, pon las dos manos aquí Una mano aquí, la otra mano allá Allá, 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 acá, ahí Tiene cuerpo hacia adelante, ¿eh? Tiene cuerpo hacia adelante, tranquila Ya, cuénteme, cuénteme 3, 2, 1, ¡vamos! Vamos con todo Ya, 1, 2, 3, ¡vamos! ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cómo te fue? La raja, increíblemente es la raja Pero estoy más diritona ahora Aquí lo hice Volviste más nerviosa que antes Volví más nerviosa así que antes Venía sin ningún miedo y ahora Estoy muerta Pero lo volvería a repetir Ya, pues gracias por venir a Bundoína Vale, gracias a ustedes